El miedo es una emoción que sienten los seres humanos y algunos animales cuando perciben que están expuestos a un peligro, sea real o imaginario. La experiencia del miedo queda almacenada en la memoria. De este modo, la memoria del miedo les permite identificar amenazas asociadas a estas vivencias negativas para preservar su integridad física y emocional al enfrentarse de nuevo a ellas. En la formación de la memoria del miedo intervienen la regulación genética, la síntesis de proteínas y diferentes circuitos neuronales, principalmente ubicados en la amígdala, que pueden verse afectados al sufrir una experiencia traumática y acabar provocando así una patología. La incidencia de trastornos relacionados con el miedo es muy alta, pero no hay ningún tratamiento específico para tratarlos. Y debido a la pandemia de la COVID-19, los problemas de salud mental que pueden favorecerlos han aumentado en los últimos tiempos. En el Instituto de Neurosciencias de la Universitat Autónoma de Barcelona, Raúl Landero, profesor investigador de ICREA, lidera un grupo de investigación que estudia cómo se forman y consolidan los recuerdos negativos en el cerebro. Una de las líneas de investigación de nuestro laboratorio se centra en estudiar los mecanismos moleculares de la memoria del miedo. Este tipo de memoria se da en organismos que están expuestos a situaciones peligrosas y lo que queremos hacer en nuestro laboratorio es encontrar nuevos abordajes terapéuticos para prevenir o tratar enfermedades mentales que cursan con alteraciones del miedo, tales como el trastorno de estrés postraumático o las fobias. Los investigadores ya habían identificado que un circuito neuronal que regula la formación de la memoria del miedo, llamado TAC2, podía ser bloqueado temporalmente por el efecto de un fármaco. Este fármaco, llamado osanetan, conseguía reducir la capacidad de recordar eventos aversivos de los ratones macho. Ahora han descubierto que este mismo fármaco produce el efecto contrario en los ratones hembra, aumentando la memoria del miedo, y que este efecto contrario se debe principalmente a la implicación de dos hormonas. Hemos descubierto que este fármaco inhibe la vía TAC2, que es una vía neural que se encuentra en la amígdala, que es un centro regulador del miedo en el cerebro, y su inhibición a través de su interacción con las hormonas sexuales, la testosterona en machos y el estradiol en hembras, produce una disminución de la formación de la memoria en machos, mientras que aumenta la memoria de miedo en hembras. El estudio es la primera evidencia de que se pueden dar mecanismos moleculares y comportamientos opuestos relacionados con la formación de la memoria en función del sexo. También es el primero en el que se ve que un fármaco produce este efecto contrario en la memoria de los ratones macho y hembra. Es un resultado muy importante, que refuerza lo que muchos equipos de investigación reclaman hace tiempo, la necesidad de hacer más estudios con modelos animales, hembras y con mujeres. Los estudios de neurociencias, sobre todo en modelos animales, se centran en machos. Solamente uno de cada cinco estudios incluye hembras. Diferenciar por sexo es muy importante cuando estudiamos la memoria del miedo, porque las mujeres sufren más trastornos del miedo. Y en nuestro estudio hemos encontrado que fármacos que modulan la memoria del miedo pueden tener efectos diferenciados por sexo, incluso efectos totalmente opuestos. El fármaco estudiado en el Instituto de Neurosciencias es seguro y bien tolerado en humanos, pero de momento no se receta para tratar ninguna enfermedad. Ahora los investigadores lo han patentado para los trastornos del miedo y estudian su potencialidad para tratar de manera diferenciada a hombres y mujeres. En su investigación, realizada en colaboración con el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, los investigadores de la UAB dejan claro que hay que apostar por la medicina personalizada y alertan de que algunos fármacos que se están administrando y no sólo para los trastornos relacionados con la memoria pueden estar provocando efectos indeseables en las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!